Se dice el chico, hay otro animal dañino, tiene alas, tiene patas, me voy a dar una fiesta, el nombre termina en la llave, vamos allá, vamos allá, vamos allá, se dice la cucaracha, cual es el animalito, que pique el piquito, y se pareja una roncha, consépteme el tiguerito, en la curita, en la curita, se dice el alburito, otro animal cochinito, mejor dicho cochinón, consépteme el tiguerito, que lo es más que la atención, se dice el alburito, se dice el alburito, se dice el alburito, otro animal nuevo y gordo, convéntele por dinero, en nombre de la inversión, de que es animal gronero, el hipopótamo, el hipopótamo, el hipopótamo. Hay otro animal que es gente, que golpe con cuatro patas, que ser mucho por encima, que el reto es hermita y nada, la marihuana, la marihuana, los niños de 16 huella, otro animal que es hermoso, que huele de rosa en rosa, otro animal que es hermoso, que huele de rosa, 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 ¡Gracias!